Gracias. Y la comisión lo único que nos propone es un código de buenas prácticas voluntario. Eso no sirve para nada. También sabíamos que con la desregulación el sector lácteo y el sector porcino iban a entrar en crisis. Y también sabíamos que estaba ahí el veto ruso. Y que han hecho ustedes prácticamente nada. Unas ayudas que no sirven para ayudar la situación y que además son aleatorias. Algunos sí y a otros no. ¿Qué les digo a los productores de mi país? ¿Qué les digo a los productores del caqui, a los productores de la Granada? ¿Que los valencianos no somos europeos? Este problema de la agricultura europea no es un problema agudo. Es un problema crónico. Y ahora viene usted aquí con 500 millones de euros pensando que eso solucionará algo. ¿Sabe cuál es el presupuesto del Real Madrid Club de Fútbol? 540 millones de euros. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Bienvenidos, señor comisario. Primero, bienvenidos los 30 millones para los refugiados.